Bueno, y este caso lleva a hacernos la pregunta, ¿qué atención se le da a la salud mental de los salvadoreños? Ante este tipo de cosas, hablamos de una persona que tenía problemas y padecía de una profunda depresión, no nos extrañaría que tomara algún tipo de medicamento para tratar esto, y bueno, que estaba en una condición extremadamente delicada. Bueno, y hay que tener en cuenta que hoy día prácticamente todos nos vemos expuestos de alguna forma a la violencia que ocurre en nuestro país. Sin embargo, parece ser que este no es un tema que tome relevancia en el país, y es un tema que realmente necesita ser tratado con urgencia. Esto es lo que sostienen algunos especialistas. Un tema que no está en la agenda de las políticas del Estado es la atención a la salud mental de la población debido a los altos índices de violencia que se viven a diario. Homicidios, asaltos y escenas como la de Santa Tecla, donde un hombre asesinó a su esposa e hijo, y luego se quitó la vida, van rompiendo las relaciones sociales de la población, mismas que están en crisis, asegura la psicóloga Janet Aguilar. El nivel de deterioro de la convivencia social, por un lado, pero también el resquebrajamiento de las relaciones sociales, del tejido comunitario, del tejido institucional. Es un tema del que no se habla en El Salvador, pero realmente el país está atravesando por una situación de múltiples crisis que se están, de alguna manera, reflejando en la calidad de la convivencia, en la calidad de las relaciones sociales, familiares. Pero es una deuda que se viene acumulando desde el final de la guerra civil. Ahora, en medio de la zozobra que se vive por estructuras criminales, no solo por quienes residen en zonas asediadas por pandillas, sino también para gran parte de la población, es necesario atenderla de forma urgente. La salud mental de la población salvadoreña no ha sido atendida en el periodo del postconflicto y, en buena medida, todas estas deudas se han venido a reflejar en el deterioro de las condiciones de salud mental. No hay protección por parte del Estado. Estamos frente a una situación de desprotección, de desesperanza de las víctimas y de la gran mayoría de la población salvadoreña que se ve expuesta a diversos riesgos. Además, Aguilar sostiene que no hay acciones integradas para atender a las víctimas y a quienes requieran un trato especial para mejorar la salud mental de las personas. Además, tendría que ir acompañado por la prevención. Con imágenes de Roberto Martínez, Inmar Batres, Noticiero Hechos.